Vamos a platicar en este momento con Luis Knapp, él es integrante del programa de protección y defensa del artículo 19 para saber y tener una visión de qué se está haciendo en los diferentes gremios, qué se está haciendo en la sociedad civil. Uno, por levantar la voz ante 122 mil asesinatos en lo que va del año de 2017 a nivel nacional, producto del crimen organizado, por un lado. Pero por el otro lado, nueve periodistas ya al día de hoy asesinados y están impunes. Y así yo referencia al caso de Blanco Ornelas, asesinado hace más de 20 años y sin embargo no se ha hecho nada. No se tiene de culpable la investigación, nunca ha progresado. ¿Que esto es problema de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox? No, esto lleva más de 50 años. Y si revisa usted la historia, se va a dar cuenta que desde los tiempos, por ejemplo, de Díaz Ordaz, había asesinatos de periodistas y sigue la impunidad hasta el día de hoy. Luis Knapp, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y la invitación. Muchas gracias. Luis, ustedes como parte de artículo 19, me imagino que deben tener las estadísticas, cómo están los datos. ¿Nos podrías poner en contexto cómo va esta situación en el caso de los periodistas, ustedes que le han estado dando seguimiento? Sí, claro que sí, así es. Pues como parte de nuestra labor, aquí en artículo 19 nos encargamos de promover y defender la elegancia y la libertad de expresión y de documentar y registrando las agresiones que se presentan en México contra periodistas. Entonces, nosotros estamos ahora colocados ante un contexto muy difícil, muy adverso para el ejercicio periodístico en México porque la violencia contra periodistas ha aumentado y cada vez va en aumento. De los últimos datos que registramos, por ejemplo, en 2016, que concluimos conforme a nuestro registro, nuestra documentación, que ha sido el año más violento, registramos un total de 426 agresiones en todo el país y 11 asesinatos de periodistas en 2016. Y bueno, ahora 2017, pues también inicia muy difícil, muy adverso para las y los periodistas con estos asesinatos que apenas en cinco meses han ocurrido en México y bueno, las agresiones que tampoco paran, además de los asesinatos, las agresiones que casi a diario recibimos. Aquí nos enteramos a través de notas o nos llaman personas o periodistas de agresiones que reciben. Entonces, estamos sí ante un contexto muy, muy difícil y adverso para los periodistas ahora en México. Luis, mira, hemos visto cómo levantan la voz medios de comunicación, el gremio periodístico en diferentes organizaciones e instituciones, por ejemplo, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión ha presentado sendos comunicados donde le pide al Ejecutivo y a las instituciones mexicanas que se cumpla con la norma, que se le dé persecución al delito, que no se siga permitiendo esta impunidad que estamos viviendo y que está desgastando y acabando a nuestra sociedad. Ustedes, como artículo 19, le han dado seguimiento a múltiples casos de periodistas. Uno de ellos que me llama la atención es de este joven que se va a Estados Unidos, el del estado de Guerrero, hace la denuncia de funcionarios públicos coludidos con la delincuencia, sufre amenazas de muerte, se va a Estados Unidos, pide asilo político y en vez de brindarle apoyo, lo meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque están estudiando su caso y sufre más de tres meses encerrado con una situación denigrante porque ni siquiera derechos de un preso tiene porque es un migrante que está solicitando asilo político y al final desiste y se regresa a México, obviamente, a padecer esta situación de las amenazas y a enfrentarlas porque dice que es mucho más sencillo esconderse que sufrir las vejaciones en Estados Unidos. Ustedes como artículo 19 han seguido este tema, cuéntanos qué ha pasado también en este caso. Sí, mira, pues como bien lo mencionas, una de las principales problemáticas que existen y que por eso suceden este tipo de casos y por eso estamos ante estas situaciones por la grave impunidad que hay en el país, casi el 100%, o sea, casi la totalidad de los casos no se resuelven, no se investigan o se investigan pero no bien o no se ahonda en las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio periodístico y no hay sentencias, no hay personas responsables de delitos contra periodistas en México, autores materiales y autores intelectuales, no lo hay. Entonces es muy grave porque esto ha incentivado y ha empujado a que continúe en aumento las agresiones al ver que no sucede nada, que no hay respuesta ante las agresiones, como el caso que mencionabas. Además, justamente en este caso y como se puede ver en otros casos, se revictimiza a las personas, o sea, se les criminaliza y se les revictimiza, como en el caso que mencionabas. Entonces, no solo tenemos la omisión del Estado, la omisión de las autoridades, sino también actitudes que tienden a esto, ¿no?, a revictimizar y a criminalizar. Entonces, y digo, a poner más en riesgo además a la persona porque no tendieron el problema. Sí, no se fueron al fondo, sino simplemente patearon al balón. Luis Knapp, te agradezco muchísimo la oportunidad que nos diste de platicar contigo. Los invito, los convoco a esta mesa de trabajo con la finalidad de que podamos ahondar muchísimo más en el tema. Nada más como último dato, te voy a decir que el 99.7% de las denuncias que se hacen son investigadas. Dice el INEGI que el 99.7% no son investigadas. De estas, el 0.03% son encauzadas, pero mire, al final de cuentas, ahí está la impunidad. No se hace nada. Vamos a un corte y regresamos.